¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ya estamos por aquí, mira, me estoy quemando con el sol y todo Siempre me decís Sal de la habitación, que así te dará el sol Pues ya lo estamos consiguiendo Bueno, pocos días ya de vacaciones Me quedan, ¿eh? Me quedan pocos días de esta De esta semana, luego que seguramente Da que un mes me vuelva a ir un Un tiempecito, pero Aquí sigo, aquí sigo, ya sabéis Como cada día trayendo las más que noticias Que vienen importantes, antes de nada Como siempre, agradeceros a todos los que estuvisteis En el directo de ayer, por partido En el que comentamos Todo lo poco que sucedió en el partido de ayer Porque la verdad es que fue aburridísimo el partido de ayer Difícil, sobre todo para la gente que lo había visto Desde España, por tema horarios Quedarse despierto hasta el final Pero aún así, muy agradecido con todo el apoyo Que recibí, ¿eh? Un montón de gente pendiente De ese directo para comentar Al final, pues, lo que había Sucedido, por cierto, si no lo has visto Es el vídeo anterior El vídeo anterior era este. Vamos a hablar de La noticia porque a raíz de este partido Como siempre dejan Dejan un pozo, ¿no? El tema de los De los partidos jugados Siempre deja un pozo Noticias que se arrastran Cositas Cositas así Para empezar Y creo que es lo más importante Lo hablábamos antes del partido Lo hemos hablado durante las semanas Qué importante es Que Rafinha y Dembélé Mantengan este nivel Vimos a un gran Dembélé en la primera parte Defensivamente Bastante más flojo que Rafinha Eso ya lo sabemos Pero a nivel de ataque Dembélé fue un incordio Eléctrico Rápido Decisivo Marcando goles Fue Como un percutor Todo el rato Que recibía la pelota Sabías que pasaba algo Pam, pam, pam No se cansaba Era como un martillo Hidráulico Y Tuvimos la otra cara de la moneda Porque tú ahí puedes pensar Hostia Lo ha hecho tan bien Dembélé Que ahora saldrá Rafinha Y saldrá en plan Medio acomplejado Todo lo contrario Y qué suerte tenemos Repito Rafinha salió Nada más salir Intentó un disparo Que fue espectacular Lo pudo parar a duras penas Creo que era ya Matías Perin Un disparo a la cruceta De falta Demostrando que es Un gran especialista Balomparado Y Muchas jugadas de mérito No solamente en ataque Que es lo que os he dicho Sino en defensa Rafinha aporta mucho Al equilibrio Ataque-defensa del equipo Y creo que por eso Me hace pensar Que va a estar un poquito Por delante de Dembélé En las alineaciones Según el partido Es mi punto de vista Creo Que va a ser así Porque Xavi Le gusta tener todo el control Ahora repasaremos La rueda de prensa Por partido Pero ya lo dijo En plan Hemos perdido un poco el control Rafinha te da ese control Porque te da ese control De equilibrar Es como una balanza Ataca muy bien Pero también No le cuesta nada Por su perfil de juego Defender Y Dembélé Pues todos lo sabemos Como es Es más libre Seguramente atacándose A una burrada de tío Pero defendiendo Pues le cuesta un poquito más Pero bueno Bonito dilema Al que se nos viene Una bendición Más que una maldición Para Xavi Hernández A razón de lo de De lo del partido También os diré Que volvemos a ver Frenkie de Jong De central En este caso Con pocos minutos En la segunda parte Que todos sepáis Que los minutos Están pactados Y por eso está Jugando de esta manera Pero me llamó mucho La atención Que volviese a jugar De central Un nuevo mensaje De Xavi Que puso inclusive Por delante A Pjanic O sea Frenkie No es que seas el cuarto O el quinto Medio centro En esta pretemporada Sino que prácticamente Eres el sexto O sea Estás por detrás De Pjanic En el puesto De medio centro Y eso es un mensaje Muy claro Del club Y de Xavi Para decirle Que se marche De hecho Ya son varias Las filtraciones Que dicen que En caso de que De Jong Se tuviese que dar Bajándose el salario Por supuesto Jugaría de central Porque Xavi Lo quiere ahí Y luego te paras a pensar Koundé, Araujo, Piqué Y Christensen Y también ves Que no es el central titular Va a ser un problema De Frenkie Cada día os lo digo Creo que va a ser El culebrón del verano Sin ninguna duda Y que está destinado A que se marche al final Porque es una situación Totalmente insostenible A pesar de que Él mismo Ya le ha comunicado al Barça Quiero que lo sepáis Que Lo de la rebaja de sueldo Se puede estudiar Pero que no se va a marchar Al United No me voy a ir al United O sea Dejadme de marear Con el United Porque no va a ser así Sabéis que Tanto con el United Porque Eric Ten Hag Lo tiene Lo quiere, perdón Y porque el Barça Tiene un acuerdo cerrado Con el United 90 millones Y por eso el Barça Presiona tanto con el United Pero ya lo ha dicho Frenkie A la dirección deportiva Alemania A través de los representantes No nos vamos a ir A Manchester Que te quede claro No nos vamos a ir Al United Esto va a ser un problema Repito Culebrón del verano Sin lugar a dudas Esto reavivó Un viejo rumor Que lo compartí a un compañero No me acuerdo De media hora No quiero engañaros Que según Dice este compañero El club Necesita reducir Masa salarial Y pondrá a la venta A Ter Stegen No he podido Verificar La seguridad De esta noticia Si que os diré Que Ter Stegen Al inicio De la era Xavi No era intocable Pero Xavi A través de verlo Entrenar Y Sentir que Ter Stegen Tiene una estima Por la ciudad Por el club Y también necesidad De ganar Porque viene de Encajar muchas coleadas Xavi decidió Que se quedase Entonces me extrañaría mucho Que la venta Fuera Ter Stegen Porque Ter Stegen Tampoco va a querer irse Entonces Creo que va a ser Que esto seguramente Ha sido Una estrategia más Para intentar Presionar a Frenkie A través de la afición Digo No lo he verificado Pero me extrañaría mucho Por la información Que ya tengo de antes Que se pusiera en venta Ter Stegen Me parecería Raro Y descabellado Por completo Cuando ya le has dicho Que te lo quedas Como os decía Rueda de prensa Interesante De Xavi Fue creo Lo más interesante De partido Los dos goles De Embereda Dos acciones De Rafinha Ver también Un buen En Sufati Porque no Si Atrevido Poco de Lewy Poco de los demás Y la rueda de prensa De Xavi Habló Xavi De De las dificultades Que el Barça Tuvo En la primera parte Lento El juego Pesado Recordarlo No circulaba El balón Rápido No teníamos El control Tampoco 100% Establecido Era una situación Rara Xavi Claramente Lo atribuye un poco A la falta de ritmo Al calor Al estado del campo El CP estaba muy seco Pero la segunda parte Creo que hemos mejorado A pesar de que En la primera parte Quizás Ha habido un tramo Que nos han dominado Claramente Y es cierto La sensación de dominio Nos hablaba antes De lo de Embereda Sucedía sobre todo Por bandas Y eso el otro día Con Rafinha No pasó Y fijaos que Las bandas estaban Vinicius Los laterales Del Real Madrid Como Mendy Y tal Profundos Quiero decir El ataque del Madrid El otro día También era pesado Rodrigo Pero Rafinha Equilibra mucho Esto Y esto es muy bueno Seguía Xavi Sin embargo Me marcho Con buenas sensaciones Porque la segunda parte Me ha gustado mucho Hemos buscado más A los interiores por dentro Que lo que tenemos que hacer Los extremos Han marcado las diferencias Buscando al 9 también Y se van viendo Cositas interesantes Creo que vamos Por muy buen camino Xavi contento Porque ve que su idea Está cuajando Por fin Sobre todo También por lo que os digo El tema de los extremos Esta competencia inhumana Que tenemos en las bandas Diría yo ahora mismo Que en Europa El City Quizá está Equiparado En cuanto a Mínimo a nombres Que tiene 3 o 4 jugadores Por puesto Que dices tú Hostia O 2 al menos Que si Foden Que si De Bruyne Que si Nosotros igual Quien tiene en su delantera La opción de poder elegir A día de hoy De momento Entre Memphis Depay Robert Lewandowski Aubameyang Ansumar Efati Osbandembele Y Rafinha Creo que son 6 atacantes De primerísimo nivel Es lo que hay Y por eso Xavi Habló De Usbandembele Es un jugador Diferente Y especial Por la manera En que jugamos Nosotros Creo que nos aporta Mucho Nos tiene que marcar Las diferencias Tiene que ser más constante Marcar más goles Y dar muchas más asistencias Algo que la temporada pasada Ya fue mejorando Desde noviembre del año pasado Cuando llegamos nosotros Veo a un Dembélé cambiado Más feliz Siempre es complicado Y lo ha demostrado Pero insistí tanto En que se quedara Que al fin Me hizo caso Ahí está Xavi Dando un poco La clave también De la renovación De Usbandembele Y también dejando claro Que la actitud De Dembélé Ha cambiado Pero que debe ser Más constante Quedaos con eso Más constante Más goles Es cierto Es lo que decimos A los extremos Hay que pedirles Que se atrevan Siempre Habló de la pretemporada Sabéis que no le gusta A Xavi hacer estos bolos Prefiere madurar La pretemporada Partidos tácticos Cerquita de casa Poder hacer Sesiones de vídeo Y aquí no pueden ¿No? Ha hablado de ello Xavi Todo el mundo Quiere sacar lo mejor En la pretemporada Y los jugadores Están en una muy buena línea Tenemos mucha ilusión Y en general Estoy muy contento No puedo decirte Que no lo estoy Pjanic es muy bueno Técnicamente Y ha mantenido Una gran visión Veremos qué pasa En el futuro Sabéis que Pjanic Está en el mercado Que no cuenta Pero que ayer No hizo un mal 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 partido A mí sigue sin gustarme Parece un tipo lento Pero la visión de pase No se la puede negar Nadie O sea Eso es algo Con lo que nace Por eso este tío Es medio centro O sea Dio 3-4 pases Impresionantes al espacio Aún así Me sigue pareciendo Un tipo lento Y que bascula Muy muy lento O sea Ralentiza mucho El juego para mí ¿Quiere decir esto Que sea malo? No ¿Quiere decir que para mí No tiene nivel Barça? Pues seguramente Rapidísimamente El Madrid empató Contra el América Sigue sin ganar Después de que nosotros También le metiéramos Una pequeña paliza Futbolística Y también Pues un resultado A favor nuestro Nos quedamos con ese Dembele líder Y recordad que Koundé es cuestión De momentos Y que los siguientes El Barça está centrado En fichar a Azpiricueta Y en el caso De que no se pueda fichar A Marcos Alonso Cerrarán a Cayo Enrique Con el que ya se ha hablado Con Deco también Y se tendría más o menos Apalabrado Así que sería una opción De últimas Yo no entiendo por qué Cayo Enrique joven Con potencial para Crecer Marcos Alonso Muy mayor Y estancado En el Chelsea Pero bueno Yo no elijo Sabéis Yo no entiendo más De fútbol que Xavi Así que Todo estará En sus manos Noticias rápidas Fecha y hora Para la presentación De Lewandowski La tenéis en la comunidad Presentación por todo lo alto En el Spotify Camp Nou Se ha hecho un comunicado En la web También se nos ha informado A los medios Y la idea es presentar A Lewandowski Junto con Jules Koundé Esa es la idea del presidente 5 de agosto A las 11 de la mañana Hora España Esa será la Presentación de Robert Lewandowski Que se espera Multitudinaria Esta es Digamos Para mí Una de las noticias bombas Qué ganas tengo De ver a Lewandowski Y la presentación oficial Ojo al Burdeos Que se llevará Un porcentaje De la venta De Jules Koundé Al Barça Por parte Del Sevilla Por eso el Sevilla Está ahí todavía Regateando un poco Con el precio A pesar de que está Todo cerrado Y que es Muy 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 Infinitamente Muy difícil Que se caiga la operación Desde el Sundae Express Han dicho El Chelsea Se va a vengar Del Barça Y va a fichar A Araujo Y a Ansu Fati Falso Absoluto Relaciones De 10 Entre el Chelsea Y el Barça De 10 Entienden que esto Que está pasando Son cosas que pasan En el mercado Las peleas Las tenemos los aficionados Nunca a los clubes Javier Saviola Será el entrenador El segundo entrenador Perdón Del Juvenilá Vuelve al Barça El conejo Saviola Después de Su periplo Por un montón de equipos Entre ellos el Madrid Saviola Eso no te lo voy a perdonar En la vida Te voy a estar vigilando Y Y Xavi tiene un plan Para encajar a Pablo Torre Ya lo hemos explicado Varias veces Pero os repito Tendrá Dinámica del primer equipo Y ha convocado En muchos partidos Copa del Rey Partidos En los que más o menos La liga a lo mejor Esté bien Pero Es refuerzo del B Y se mantiene ahí No quieren meterle Una presión exagerada No quieren Meterle una presión exagerada Al chaval ¿Vale? Y esto es lo que hay Antes de irme El Barça pudo fichar A Kuli Bali Por 25 millones Pero Dila Orentis Dijo que no Dila Orentis Nos va a estar Jodiendo siempre Es Su modus Vivendi Dejad un pedazo de like En el vídeo Si os ha gustado Suscribiros Para no perderos nada El jueves vuelvo a casa Setup Todo ya Correcto Y seguimos aquí Con la información Ya lo sabéis Estaros pendientes Porque esta noche igual Hago otro pequeño Directito Comentando a la última hora De lo que suceda Que ya sabéis Que está la cosa muy movida Así que Nos vemos esta noche Un saludo Y gracias 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 Por el apoyo De corazón Hasta luego familia Os quiero